Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Como verán en el titulo, vamos a tratar de aclarar algunos rumores, bajo ciertas hipótesis que podríamos llegar a dar con lo que actualmente se estaría trabajando con las remasterizaciones. Recordemos que estos son rumores, y las siguientes hipótesis se realizan, bajo la información que los medios han dejado en Trember, para su posible salida. Sin más que añadir, iremos uno por uno de los juegos de la trilogía, de menor relevancia, hasta el de mayor. GTA 3 fue el primer juego del conocido universo 3D. El mismo, fue el que comenzó el crecimiento y un hito para Rockstar Geumes, la cual a partir de los errores que hubieron del juego, los tomo para luego mejorarlos, pero ya tener una base de como funcionaría la nueva tecnología en sus videojuegos. Uno de los errores más conocidos, es que el protagonista principal del mismo, no habla. El personaje no habla y solo se limita a seguir las instrucciones que le dan sus jefes. Se llegó a especular si Claude es mudo, pero se aprecia en el juego su voz al emitir gemidos de dolor. Otro es que no se podía nadar, lo cual se explica por el lado de que el agua estaría contaminada, debido a las fábricas que existen en la ciudad, que han hecho inconsumible la misma. Teniendo una breve introducción, con respecto a algunos de los errores de este juego, tengamos en cuenta la posible remasterización que podía haber a este juego. Una de las cosas que tendrá, es que su mejoría gráfica podría hacer que el juego luzca de menos pixeles como los contiene el mismo, ya que el mismo en algunos edificios se denota su falta de trabajo, y los pixeles del mismo. Otro punto, es el hecho que la forma de correr del personaje cambie, y que pudiéramos tener un trote similar al de GTA San Andreas. El tema de tener más cantidad de autos, ya que el mismo se veía deducido en su juego, estaría bastante bien que Rockstar añadiera algunos vehículos nuevos a su remasterización, y no dejarle con los pocos variables que contiene el mismo. Luego de todo esto, podemos dar por concluidas, algunas de las cosas que queremos para este juego, que ha quedado muy abandonados para algunos amantes de la saga GTA, pero que esta oportunidad, podría darle de vuelta un lugar al juego, entre los grandes de su universo. Continuamos con GTA Vice City. Este juego sin más, es uno de los más recordados por todos los amantes de la saga GTA, ya que el mismo fue el paso adelante después de GTA 3, donde algunos errores se corrigieron, o asimismo, se continuó mejorando, a la par que todos los personajes tenían voz, y su historia atrapante hizo inquietud a cualquiera que lo jugó hasta el final. Pero tampoco se libró de errores, o asimismo hay cosas que nunca se arreglaron. Para Aramkari el más conocido, es que el tema de nadar tampoco pudo estar presente en este juego, el cual fue una de las repercusiones que no pudieron arreglar a tiempo para el juego, pero que Rockstar había prometido que estaban cerca de concluir para otro futuro título. Otro de los temas de este juego, es que tenía muchas texturas de lugares donde en realidad, en su beta iban a estar disponibles, pero al final no conseguir planes para los mismos. Las texturas se fueron acumulando en partes del juego, y que en las versiones finales, quedaron sin utilización alguna. Sería bueno que Rockstar quitara todo eso, para una mejor optimización del juego, en términos de que quiten lo que sobra. Entre otros problemas que el juego carece, son algunos problemas de pixeles nuevamente, y que el juego te lleva al inframundo si tratas de ingresar a cualquier edificio, siendo y que Rockstar no tapó bien estos para evitar estos bugs. Todo esto y más cosas ocultas en el juego, contando que contiene ciertos déficits de igual forma que GTA 3, podríamos decir que apunta así a un mismo lado en términos de mejoras, y que quizás, algunas tramas argumentales, sería bastante interesante si se lo propone Rockstar. Llegamos finalmente, al juego que todos están esperando seguramente, y es el Grand Theft Auto San Andreas. Este juego fue el resultado de todos sus antecesores juegos, y procuro no olvidarse de nada de los reclamos del público. Ya se podía nadar, había buena variedad de vehículos, un mapa extenso, animaciones bastante aceptables, una optimización muy buena para un juego de su calibre, un juego perfecto en pocas palabras. Aunque, carece de ciertos puntos que podrían arreglarse para su remasterización. Ya el youtuber Trollencio 911 se encargó de hacer una recopilación de los mismos, y en el cual, se destaca el gran problema de realización de algunas misiones que parecen imposibles, reacciones de NPCs sin sentido, entre otras cosas que también se podrían atribuir a los anterior videojuegos mencionados, ya que aún seguía siendo una tecnología desconocida para Rockstar, y que pese a ello, se fue mejorando poco a poco. Este juego, al igual que todos los anteriores, obtendrá su cambio de calidad a utilizar el famoso Unreal Engine, pero aquí hay algo curioso. Hacía unos meses o años, Rockstar había censurado a gente de Youtube, por querer subir un GTA cambiado con Unreal Engine. Esto y bajo cierto repudio a la compañía, generó cierto mombo por conocer, que llevó a que Rockstar censurara eso. Llegado el día de hoy, sabemos que la intención estaba clara, y los modders se adelantaron a los remasters, los cuales ya tenían en planes eso, pero el trabajo de la comunidad, los obligó a ocultar todo para que su trabajo continuara siendo sorpresa. El cambio gráfico, conlleva que se optimicen las mecánicas del juego en algunas situaciones, lo que implica que podríamos tener una jugabilidad más lenta de lo común, debido al hecho que Rockstar buscará asimilarlo un poco al Unreal Engine que los modders habrían realizado para hacerlo más real. Otro punto también, es que se cree que se cambiara el radar de la parte superior en los tres videojuegos, donde tendríamos una adaptación más para la época, y quizás podríamos tener cambio en los logos, entre otros cambios que podía sufrir el radar. Los peatones, asimismo como NPCS, se espera y puedan ser arreglados, aunque hasta cierto punto, para evitar que los juegos pierdan su esencia, en términos de misterios que se han formado en base a quizás errores de programación, y que son parte del mismo juego. Llegando ya a las conclusiones de esto, podríamos esperar que las remasterizaciones se venda como un DLC descargable para el juego, asimismo una expansión, a un costo no tan caro para los que contienen ya el videojuego, pero siguiendo el método de ganar de Rockstar, jamás pierden. Otro hecho, es que los juegos contengan micropagos, lo cual sería un golpe bajo y una mala idea de negocios, que ya vemos en GTA Online que existe para ganar más cosas en el mismo. No es sorpresa que Take-Two podría querer seguir este plan de negocio para sus videojuegos, y que termine a final de cuentas, haciendo rentable estas remasterizaciones para su empresa. Otra cosa es el tema que estará disponible para casi todas las plataformas de esta generación, llegado fines de 2021, las consolas de actual generación, sumadas PS4 y Xbox, tendrían su parte en estas remasterizaciones. Por otro lado, los que sean usuarios de Switch o teléfono, deberían de seguir esperando hasta 2022, donde se pueda hacer quizás un port, dependiendo el éxito comercial que el mismo tenga con los otros dispositivos. Recordemos que algunos juegos también fueron remasterizados hacía algunos años para estas consolas de actual generación, pero el trabajo no terminó de encantar a los usuarios, siendo que el juego se sentía muy monótono, al no atraer cambios significantes a los mismos. Esperando de Rockstar lo imposible, Take-Two debe hacer algo bien para que la gente que ha perdido sus mods en las últimas semanas, debido a su censura, pueda sentirse al menos satisfecha con el trabajo que se realiza en el juego, con tal de llegar a ese extremo. Es cuestión de tiempo para que Rockstar anuncie oficialmente quizás en septiembre, para su estreno en octubre de finales de año. Esto y más sobre la noticia la pueden encontrar en el anterior vídeo, y sería muy bueno que se pasarán a ver. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía de cosas que podríamos tener en la remasterización de la trilogía de GTA, me ayudaría bastante me dejes tu suscripción para apoyar la llegada a los 2000 suscriptores, tu like para que el vídeo le llegue a más gente, si tienes algún dato que puedas aportar a todo lo de este vídeo, es esencial que lo dejes en comentarios, y así mismo, únete a nuestro Discord donde anuncio todo respecto al canal y mi comunidad. Yo fui Sebastian Cage, y próximamente seguiremos trayendo estos tipos de vídeos, si tienen suficiente apoyo para lo mismo. Ah, y antes de olvidarme xd, en la pestaña comunidad deje una publicación para saludos o preguntas para el especial de 2000 suscriptores y llegamos, puedes pedir tu saludo allí, que aparecerás en el especial seguro. Cuídense, y hasta la próxima. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!